Con el novato grande, Joel Morel, que nevera falla, el balón lo tiene, Xiaomi, lo maneja ahora, no tiene el esperado, se vea grande, se queda corto, el balón lo tiene, Ramón, José, que vivo, va a la tata y consigue la falta del número 21 de la entrada, Sebeno. No comienza falta, ausencia, o sea, un gringo, que afecta en el centro central, Lolo, es frente poderabilidad a su nuevo local, frente al antiguo Aguado, no reserva ya para que se, no le ponga un poco de dinero, no reserva ya que haya generación 14 en Aguas, confianza, credibilidad y discesión en contravento imperial y que haya progresado 130, subcultado, en contra de la cultura, centro jurídico Fernández, donde será que el doctor Francisco Fernández Fransalín, abogado de la República, las flores, felicidades, que saben el cumpleaños. El jueves, la fiesta del equipo 3 de marzo, los informa JR, la fiesta del equipo 3 de marzo, los informa JR, la combinación de JR, y este va falta el novato grande, Joel Morel, marca la jugada, el informa, Albert Junior Comercial. No cometa falta, Albert Junior Comercial se puede venir en combo, Albert Junior Comercial, calle Progreso Esquina, en Aguas, requiere una voz. 51-48, pierde la bola el equipo, Trinidad corriendo mucho, pero mire la combinación de novato, Joel Morel, el balón lo maneja a Robert Hill, no problema, ante la defensa del poeta, la dinamita, solo Salvador, se cuela, la combinación por el Javi, con la tapa, falla, y el brazo tiene, y el brazo tiene, la combinación con el poeta, le va a ver el banco, 1, 1, 3, 2, 15, 2, 5, 3, 5, 8, y el 3, 7, 3, El número 10, el 29 de este mes, la gran fiesta a beneficio de los niños jóvenes, la fiesta con Ando de Ríos y el conjunto de Iscaya y Agua Camposueños. El 29, Moña, va a cobrar juego salvador la falta de Albert Jr. comercial positivo, 3 puntos, ha incestado el equipo de Trinidad en este tercer periodo. No operó, servía con 6 puntos y ahora está ganando por 5, lo que significa que ha incestado 6-11 puntos. 11-14 contra 3, el valor lo maneja Pedro Ramírez, ahí está la falta, 16 puntos, 16 puntos en este tercer periodo contra 3. El valor lo tiene, no operó, Pedro Ramírez se cuela, la copa la entampea. 85, Wally Sr., a la Copa e Reims se cuela. 75, Wally Sr., en esta copa Jeunía no buena. Canal 10 de nave свою am Teams, y las páginas de poder confirmar punto com. Y 30 libre Silva, responde. Pone, presión, va a cobrar provergir la falta, Albert Junior Comercial. No cometa falta, Albert Junior Comercial se puede vivir cómodo. Albert Junior Comercial, calle Progreso, esquina bella, en agua. Óptica Tristal va a ver mucho mejor, Óptica Tristal, calle Progreso, esquina. Bueno, casi cuatro vientos, ahí está la óptica Tristal, gran oferta de lentes de contacto. De ese 600 pesos, venga adelante. Metió otro rojo. 57. 52, 25. Pedro Rodríguez, la combinación con el Poeta. Por la parte izquierda, con Pedro Rodríguez, a mano del 3, con el 6, pero Rodríguez. Nunca quiere pasar. Se va con el Poeta, la pierde, la pierde. Rodríguez, la pelota. 4-3, se puede jugar, Jorge Jim, por la 1, va a la corta, falla. El rebote lo tiene, ya un nivelado. ¡No! ¡No! Esto va por ya un nivel. 4-16, por jugar, presión extra de la victoria. La cordilla de la derrota, 57-54. Tentaje de 3. La tiene Pedro Rodríguez. A la defensa, arriba de Rodríguez. Algo se lo hagan, se puede 3, pero Rodríguez. Falla la bomba, el rebote lo tiene. Jorge Jim, ante la defensa de Kevin de León, que asiste. José Antonio Méndez de Ormán, que no defiende. Kevin de León, la cruza, con todo el fin, la lleva. Ahí está la pelota, la pierde. En el equipo de Trinidad.